Nadie llegará a ocupar mi asiento, el B-15, y si lo hace es porque habrá encontrado mi boleto tirado por ahí en la calle, argumenté con el de la taquilla del cine. Me permitieron ocupar mi lugar, pero ya no era mi lugar. Sentado ahí, sin mi boleto, me sentí como un polizón. No era más mi lugar, era un ocupa. Al comenzar la película de Hitchcock, tenía una enorme sensación de culpabilidad. Alguien en cualquier momento podría venir con mi boleto a exigir su lugar. Habrá encontrado mi boleto por la calle, me decía, y será un genuino hallazgo el suyo que homenajeará acudiendo a la cita. Siempre pido el mismo lugar, B-15, detrás del mismo señor de A-11 que usa unas enormes gafas de carey. Pero ya no era mi lugar. Era un invasor del asiento del hombre o de la mujer que hubiera encontrado el boleto, mi boleto, por la calle. Recordé el viaje en tren sin boleto de Jean Paul Sartre en las palabras. Recordé esa sensación deliciosa de ilegitimidad. ¿Qué explicación le darás al inspector cuando llegue a pedir tu boleto y se dé cuenta de que has viajado sin derecho a hacerlo? Truffaut señaló que todos los personajes de Hitchcock tienen algo por lo cual sentirse culpables. Estoy viendo la soga. Yo soy el cuerpo muerto de David Kentley. Estoy viendo la película desde el arcón. Disfruto de una fiesta a la que yo mismo me he desinvitado.